Steven Universe Peridotoroto Esta historia es muy corta, espero les guste. Cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo desolado, abandonado y frío. Después de agotar todos los recursos disponibles, finalmente descubrió una forma de escapar, pero a un costo tremendo. Había perdido la capacidad de hablar, oír y moverse correctamente. Su comportamiento inusual provocó varios malentendidos entre los residentes de BH City. No podía entender por qué y cómo las cosas habían salido tan mal. Dentro de las instalaciones del Jardín Infantil Gamma, varios seres humanoides emergieron de agujeros diseñados para su tamaño. Todos tenían la piel verde y gemas incrustadas en partes de sus cuerpos. Eran perídotos. Homeworld finalmente había conquistado un nuevo mundo y erradicado toda la vida presente para generar nuevas gemas. Estos perídotos estaban destinados a convertirse en activos valiosos para el imperio del diamante, sirviendo como técnicos y niños de Jardín de Infantes. El Jardín de Infantes Gamma, bajo el mando de Diamante Amarillo, fue responsable de generar la mayoría de los perídotos, pero los recursos del planeta ahora estaban cerca de agotarse. Mi diamante, el 99,98% de los perídotos ya han despertado informó la perla, con expresión servil. Diamante Amarillo, imponente y autoritario, pensó. Los perídotos son más pequeños que durante la época dorada del imperio, pero mientras se puedan usar, no importa. Es hora de irnos. Sí, mi diamante. Con esas pocas palabras, un planeta entero quedó deshabitado y su vida, una vez vibrante, se extinguió. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que en uno de esos agujeros infinitos, quedó una pequeña y única perídot. Ella era el 0,02% sobre el que Diamante Amarillo nos molestó en preguntar. Este perídoto un día se convertiría en un presagio de dificultades en todo el universo, representando una amenaza importante para el imperio del diamante. Su nombre clave era Peridot Facet, 3T6JCut, 9ZM. En las instalaciones del antiguo y abandonado jardín de infancia gama nació una pequeña y singular Peridot. Su nombre en clave era Peridot Facet, 3T6JCut, 9ZM. Su cabello tenía un tono verde pálido y elegante, que contrastaba con su piel verde más oscura. El tamaño de Peridot era más bajo que el de los de su especie, un síntoma típico de un despertar tardío. En comparación con sus compañeros, había pasado 3.000 años encerrada en su agujero sin un atisbo de despertar. Homeworld la había considerado muerta durante mucho tiempo. En circunstancias normales, un Peridot no formaría un ego en sus primeros días, pero Peridot Facet, 3T6JCut, 9ZM exhibió un comportamiento tan único como su tamaño. —¿Qué carajo es esta porquería en mi cuerpo? —exclamó con un tono desesperado e incrédulo. Cuando notó sus pequeñas manos, sus pupilas temblaron de la sorpresa. Desesperada, se llevó las manos a la parte inferior del cuerpo y no sintió nada. Es natural, después de todo. Las gemas son una especie sin género y no tendrían genitales. Desafortunadamente, a Peridot no le importaba la biología de las gemas. Su mente simple sólo pensaba en su antigua compañera que ya no estaba allí. Se ha ido. —¡M mi pato! Las lágrimas llenaron sus ojos como una cascada interminable. Hace apenas unos momentos, era una típica empleada doméstica de 22 años que comía manzanas después de un día estresante en el trabajo. Mientras contemplaba su nuevo cuerpo, los recuerdos inundaron su mente desprevenida en un instante. Recordó. Había muerto. El susto hizo que sus pupilas temblaran aún más y todo su cuerpo quedó cubierto de sudor y lágrimas. Pero unos segundos después, lo que una vez fue miedo fue reemplazado por vergüenza. ¿Moría ahogándome con una maldita manzana? Si mi abuela se entera de que moría así, se reirá en lugar de llorar ante mi tumba, pensó. Después de reflexionar sobre su orgullo inútil, Peridot finalmente se dio cuenta de lo que la rodeaba. ¿Es esto, una fábrica humana? Varios agujeros con forma de humanos, como aquel del que ella emergió, se extendían por un planeta frío y desolado. Ella se levantó con cautela de su agujero y tocó la extraña roca de la que había salido. Es increíble que haya venido de aquí, pensó. Mientras observaba los agujeros, notó unas extrañas máquinas con gemas y patas de metal. Eran inyectores. Absorbían la energía del planeta para generar gemas. Pero ahora ya no producían gemas debido a la falta de energía del planeta. Al ver estas máquinas futuristas y extrañas, Peridot no podía aceptar su propia realidad. Cuando miró al cielo para evitar las aterradoras máquinas, una visión peculiar le llamó la atención. ¿Dos lunas? La imagen de dos lunas era claramente visible en el cielo. Era algo que ella nunca habría visto en su planeta natal. Con estos hechos ante sus ojos, se dio cuenta de que aquel no era su planeta. De ninguna manera, ¿soy la protagonista? Pensó ilusoriamente sobre su lugar en este mundo. Había leído tantos libros de ficción que se confundía a sí misma con una existencia especial. No tardó mucho en recobrar el sentido y la desesperación volvió a invadir su mente. Había caminado durante horas y horas y no había ni una sola persona a la vista. Estaba completamente sola en un mundo desconocido y sin medios para escapar. La única diversión que tenía era el hecho de que podía saltar más alto debido a la débil fuerza gravitacional del planeta. Pero incluso esta diversión se acabó cuando se acostumbró. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Estoy tan aburrida aquí. Su adicción a internet estaba presente incluso en ese momento. Quería leer un buen libro, jugar y hablar de cosas triviales con sus amigos, pero obviamente ninguna de estas cosas existiría en un planeta desolado. Peridot caminó sin rumbo durante un largo rato hasta que un objeto hermoso y circular tocó sus piececitos. El objeto azul y moderno contrastaba con la visión primitiva del mundo apocalíptico. Sus ojos se fijaron en el objeto con incredulidad. Sabía que era ese objeto, pero algo más la sorprendió aún más. ¿Soy yo? Vio su reflejo en la superficie del objeto azul. La gema estaba incrustada directamente en su frente. Peridot pensó que parecía una extraterrestre debido a su piel verde, pero su rostro era tan lindo que incluso esa piel verde tenía su propio encanto. Se puso melancólica al ver la imagen que despertó sus instintos protectores. Peridot siempre quiso formar una familia. Quería una esposa única y proactiva y un niño lindo para vivir juntos. Estos sentimientos perduraron incluso después de su muerte. Fue una pena haberme convertido en mi ideal de hija, pensó excéntricamente, tocándose la cara. Cuando el shock por su aparición desapareció, finalmente dirigió su atención al objeto azul. Se trataba de un warp pad, uno de los medios que las gemas solían utilizar para viajar a los lugares más lejanos de la galaxia. Cualquier jardín de infantes tendría al menos uno de ellos. Era una pena que el planeta no tuviera energía para activar ni siquiera uno en ese estado. Sin darse cuenta de este hecho, los ojos de Peridot brillaron de esperanza. Así que este es el mundo de Steven Universe. Pensó. Steven Universe era el dibujo animado que más había visto en su infancia. Esperaba ansiosamente cada temporada y memorizaba las líneas de cada episodio. Cuando creció, dejó de verlo, pero siguió escuchando las canciones de vez en cuando. La pequeña Peridot se puso de pie en el warp pad con ojos brillantes. Abrió los brazos de par en par y se puso en cuclillas como si quisiera volar. Estaba tratando de reproducir una de las escenas más icónicas en las que Steven intentó usar el warp pad con las gemas de cristal. ¿Por qué no funciona? No había ni una sola luz allí. Sus ojos miraron atentamente el warp pad. Instintivamente supo que faltaba algo. El warp pad estaba severamente roto en el borde y pequeños cristales estaban esparcidos por todas partes. Los ojos brillantes fueron reemplazados por el miedo nuevamente. Su pequeña mano tocó el warp pad como si buscara algún detalle. Todos los procesos para reparar el warp pad, la energía necesaria e incluso el material del que estaba hecho aparecieron directamente en su mente. Esta era una de sus habilidades únicas, la evaluación. Un despertar tardío con habilidades únicas sorprendería a la mayoría de las gemas de Omeworld, pero solo le dio al pequeño Peridot una nueva capa de sorpresa. Peridot se dio cuenta de que nunca podría usar este warp pad para escapar, estaba atrapada en este mundo. Habían pasado dos días desde que Peridot descubrió el warp pad y su humor no podía ser peor. La expresión vivaz del primer día ya no se veía por ningún lado. En cambio, su mirada vacía y su boca fruncida revelaban su desesperación interior. Las manos de Peridot temblaban mientras estaba sentada sola, con la mente acelerada. No había dormido, pero afortunadamente las gemas no necesitaban respirar, comer o dormir. Si ese no fuera el caso, ella habría perecido hace mucho tiempo. Pasaba sus días pensando melancólicamente sobre su vida pasada. «¿Está bien la abuela? ¿Están celebrando mi funeral ahora mismo?» Su abuela era su única familia en su mundo anterior, aunque no estuvieran emparentadas por sangre. Le debía mucho, pero ahora nunca podría pagarle su amabilidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas en ese mundo solitario. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero eso no le traía ningún consuelo. Peridot sabía que tenía que hacer algo en lugar de lamentarse. Tenía miedo de perder la cordura si pasaba más tiempo pensando. Con esos pensamientos, se levantó de mala gana, con las piernas temblorosas. No sabía a dónde ir. Si tenía suerte, tal vez podría encontrar otro barpado o un comunicador. Sin embargo, no quería pensar en posibilidades porque sabía que la esperanza podría lastimarla más tarde. Entonces, ella simplemente se levantó y caminó por el mundo infinito. Los días pasaron así para ella. Una semana, dos semanas. No se molestó en contar. Y entonces, como si el mundo finalmente le estuviera dando luz verde, sintió que un avión emergía bajo sus pies. Sus ojos brillaron por un breve instante. Allí, había una plataforma de deformación casi completamente intacta. Tal vez podría usarla para ir a la Tierra. Ella tocó vacilante el Warpath con sus manos. En su mente, la imagen del Warpath se formó con todo detalle. Allí se describía cada pieza con su respectivo propósito, junto con la energía necesaria para operarlo. La plataforma de deformación estaba en mejores condiciones que la que había encontrado antes, pero le faltaba energía para transportar a alguien. Su esperanza se había roto de nuevo. Ella siguió analizando el Warpath, y de repente una idea le vino a la mente. Si no hay energía, solo necesito encontrar una buena fuente de energía, pensó. Comenzó a recopilar toda la información que tenía sobre las gemas. Las gemas eran seres únicos con una vida útil infinita. Podían cambiar su cuerpo a cualquier forma que quisieran, fusionarse entre sí y tenían habilidades únicas. Pero algo aún más interesante era su capacidad de condensar la energía de sus cuerpos. Esta era la habilidad que la mayoría de las gemas mostraban en la serie, y ella, como gema, debería poder hacer lo mismo. Pelidot cerró los ojos y examinó su cuerpo. La información sobre sí misma acudió a su mente. Por primera vez, se analizó a sí misma. Los resultados fueron fascinantes. Primero, aprendió que además de la capacidad de analizar las cosas, también podía manipular sus formas hasta cierto punto. Esta capacidad era la transmutación. El principio detrás de sus poderes era intrigante. Ella creía que necesitaba tocar un objeto para analizarlo, pero no era así. Cuando tocaba algo, lo envolvía en energía, y esa energía era algo que nunca había visto antes. La biología de las gemas era simplemente absurda. Sentía como si su cuerpo absorbiera constantemente una sustancia desconocida. Esta sustancia abundaba y estaba por todas partes. Era una sustancia oscura, densa y extraña. Su gema actuaba como un convertidor, absorbiendo esta energía y convirtiéndola en algo que podía interactuar con el mundo físico. Por eso las gemas podían cambiar sus cuerpos. Estaban hechas completamente alta energía. La curiosidad llenó sus ojos. Quería saber más sobre su existencia y la sustancia oscura. Sin embargo, cuando intentó explorar más, un fuerte dolor de cabeza la atacó. Se agarró la cabeza, haciendo una mueca de dolor. La información era demasiada para ella. Peliroth se sintió arrepentida, era como si su serie favorita se hubiera pausado en el mejor momento. Sin embargo, había cumplido su propósito. Era capaz de generar energía a partir de su cuerpo. La gema condensó la sustancia oscura y sus manos brillaron con energía. Tocó el Warp Pad con sus manos y una pequeña luz comenzó a emanar de él. Está funcionando. Pensó, con el corazón acelerado por la alegría. Sin embargo, no pudo seguir generando energía y la luz se apagó como si nunca hubiera existido. Maldita sea, ¿por qué? Peliroth golpeó el suelo con sus pequeñas manos. El dolor se apoderó de sus puños, pero la adrenalina fue lo suficientemente fuerte como para contenerlo. Sintió que finalmente había encontrado una manera de escapar, pero sus esperanzas se vieron nuevamente destrozadas. ¿Por qué este mundo la odiaba tanto? No, no es momento de desesperarse otra vez. Peliroth reprimió sus fuertes emociones. Eso era algo a lo que se había acostumbrado en las últimas semanas. No todo ha terminado. Había reunido información valiosa en su análisis y tenía una habilidad única que le permitía cambiar las formas materiales. Si pudiera comprender profundamente el principio del Warp Pad, podría optimizar sus funciones y reducir los requisitos necesarios para su activación. Peliroth comenzó a formular un nuevo plan en su cabeza. Peliroth decidió optimizar el Warp Pad, pero no fue una tarea fácil. La tecnología estaba muy adelantada a su tiempo. Ni siquiera en su mundo anterior había sido una genio. Tenía notas promedio y tuvo que trabajar desde muy joven. Pero, en primer lugar, no era como si hubiera tenido otra opción. No faltaba tiempo, para bien o para mal. Sus manos tocaron una vez más la superficie plana y fría. Había muchos procesos involucrados para hacer que un Warp Pad funcionara, y esto le causaba dolores de cabeza casi insoportables. Peliroth no podía entender todos los principios, por lo que limitó su análisis a las funciones básicas. El dispositivo se dividió en tres funciones básicas. Propagación, conexión y teletransportación. La propagación fue el proceso que consumió más energía. Requirió enviar una enorme cantidad de sustancia oscura en todas direcciones para encontrar cualquier punto disponible, de manera muy similar a una señal de onda. Después de que las sustancias oscuras de los dos Warp Pads se encontraran, tendrían que establecer una conexión. La sustancia oscura uniría los dos puntos del universo, creando algo así como un agujero de gusano. Finalmente, la gema sería atraída hacia el otro punto por la densa sustancia oscura, con su cuerpo físico liberado temporalmente. Este paso era el proceso de teletransportación. Esto explicaba por qué las gemas parecían deformadas temporalmente cuando se teletransportaban y por qué los humanos no deberían poder usar un Warp Pad. Sólo una gema podía atravesar o interactuar con el agujero sin ser destruida en el proceso. Steven es una anomalía, utilizándolo con un cuerpo humano, pensó. Su mente, llena de curiosidad, quería desesperadamente estudiar el cuerpo de Steven. Una sonrisa siniestra se extendió por su rostro al pensar en los datos que podría recopilar. ¿Cómo debe ser Steven por dentro? Cuando Peridot notó que le caía babá de la boca, volvió en sí. ¿En qué estoy pensando? Casi diseccionó a Steven en mi mente. Se le puso la piel de gallina al pensarlo. ¿El cuerpo de la gema influye en mi mente o simplemente soy un sociópata loco? Nunca pensó que tenía este lado siniestro. Calmó su corazón acelerado y redirigió su atención hacia el objeto azul. Lo ideal hubiera sido que la plataforma de deformación estuviera completamente intacta, pero no era así. La conexión y la propagación estaban en malas condiciones. Necesitaba arreglarlas y, al mismo tiempo, encontrar una fuente de energía alternativa. Peridot decidió arreglar el Warp Pad primero antes de preocuparse por cualquier otra cosa. Comenzó a recolectar todos los cristales esparcidos por el Warp Pad. La visión de una pequeña niña verde recolectando cristales con apatía en un mundo abandonado era como un hermoso y lastimoso retrato. Peridot comenzó a infundir energía en el cristal que tenía en la mano. Intentó imaginar una forma rectangular plana en su mente y el cristal comenzó a condensarse en esa ciudad. No era un rectángulo perfecto. Los bordes estaban deformados y curvados, con muchas partes irregulares. Esta fue la primera vez que intentó utilizar la transmutación y los resultados no fueron optimistas. A diferencia de antes, su expresión no mostraba esperanza ni miedo. Sabía que debía estar tranquila para salir de este mundo. Es un proceso. Solo necesito mejorar, pensó, apretando las manos. Tengo todo el tiempo del mundo para que funcione. Con su renovada determinación, Peridot comenzó a transmutar el cristal nuevamente. Y Peridot siguió practicando la transmutación todos los días. Al principio, solo podía hacer que el cristal se asemejara a la forma que quería, pero ahora podía replicar perfectamente un rectángulo. La clave estaba en los detalles. En el pasado, Peridot había imaginado una imagen abstracta de un rectángulo 2D, pero esta premisa era errónea. Necesitaba pensar en todos los detalles en un modelo 3D. La densidad del material, las reacciones a la sustancia oscura, la forma que debía tener, toda esa información y más deben tenerse en cuenta. Si fuera humana, no sería capaz de imaginar todos esos detalles en su mente. No, ni siquiera las gemas serían capaces de proyectar mentalmente tan bien como ella. Esta fue la sinergia de la transmutación y la valoración. Ambas eran perfectas una para la otra. Usando la evaluación, pudo comprender todos los detalles y reutilizar la imagen en su mente, cambiando sólo las partes necesarias para hacer posible la transmutación. Es un éxito. Bueno, la mitad. No podía decir que fue un éxito total porque la transmutación tenía un límite claro. Ella misma. Cuanto más grande el objeto, más difícil la transmutación, porque debía tener en cuenta todos los detalles menores y manipular la cantidad de energía necesaria para ello. La cantidad de energía era limitada, pero la forma en que la manipulaba no lo era. Si seguía practicando, podría llegar a transmutar todo lo que quisiera. Sin embargo, este nivel era suficiente para ella ahora. Pelidoz se acercó a la plataforma de deformación y tocó el borde roto. Las partes menores se arreglaron y sólo quedaron algunos espacios vacíos. Había arreglado la conexión con éxito. Sólo faltaba la parte de propagación. Pero no tenía las piezas necesarias para arreglarlo. Había explorado todo el planeta buscando warp pads, pero además del roto del principio, no tuvo mucha suerte. Incluso la propagación fue reutilizada desde el primer warp pad que conoció. Se le puso la piel de gallina al recordar todos los procesos para recolectar cristales con su cuerpo infantil. Si alguien la hubiera visto, definitivamente denunciaría el abuso infantil. La propagación debía gestionarse manualmente. Tal vez podría delegar esta función a su gema, que también podía manejar tanto la energía como la sustancia oscura. Ahora sólo faltaba encontrar una buena fuente de energía, pero ¿dónde podría encontrarla? Pelidoz, con su pequeño cuerpo tendido en el suelo, miraba apáticamente las paredes con muchos agujeros adheridos a ellas. Suministro de energía, suministro de energía, los ojos de Pelidoz miraron fijamente en una dirección. Ante sus ojos había varios inyectores que hasta ahora había descuidado. ¿Suministro de energía? Je, jejeje, dijo Pelidoz con cara distorsionada y risa maquia bélica. Tal vez ya había encontrado uno bueno. Y, en un amplio y frío jardín de infantes, una pequeña figura miraba emocionada a un montón de máquinas destruidas similares a virus con una enorme gema incrustada en la parte superior y patas de metal en la parte inferior. Cuatro, cinco, no, siete contó Pelidoz con sus pequeñas manos. Esos bebés eran el fruto de su arduo trabajo. Casi muero cuando uno de ellos cayó sobre mi cuerpo, pero ¿a quién le importa? ¿No soy una gema? ¿Hay algo que una gema no pueda hacer? Pelidoz sirvió de alegría. ¿Su cordura? Dudosa. Sus manos tocaron uno de los inyectores. Podía analizar incluso si no lo tocaba, pero los datos que sentía a través del contacto directo eran más precisos que a través de un servicio inalámbrico. El dolor de cabeza era intenso, pero se mordió a los labios y siguió analizando hasta el final. Esto es probablemente menos del 15%, pensó con cara de lástima. Al igual que el Warp Pad, había muchas funciones que no sabía exactamente cómo funcionaban. Sin embargo, sabía que no era necesario conocer la mayor parte del proceso. Solo necesitó entender el principio. Cerró los ojos para concentrarse mejor y trató de asociar la información. Analizar el principio de funcionamiento de una máquina no era tarea fácil. La tasación solo le proporcionaba información, pero nos molestaba en organizarla. Esta parte era su trabajo. Pelidoz analizó las horas de esta manera hasta que su mente casi colapsó. Sentía que cada vez que intentaba analizar de nuevo, lo hacía mejor. Algo peculiar del inyector era su comportamiento similar al de una gema. Los inyectores también podían interactuar con sustancias oscuras. El taladro inferior estaba programado para absorber y expulsar cosas a la superficie del planeta. Toda la energía absorbida se convertía en algo similar a una sustancia oscura, pero también similar a la energía. Era como un estado físico e intangible. Esta contradicción le retorció la mente. Era una gelatina extraña que tomaba la forma de una gema usando datos que no sabía de dónde provenían. Pelidoz se sintió arrepentida. La química y la biología eran sus peores materias en la escuela. Habría estudiado más si hubiera sabido que su vida dependía de ello. Dejó de intentar comprender los principios del convertidor inyector. Sólo necesitaba una cosa. Energía. Y ya había descubierto las piezas encargadas de extraer energía. Pelidoz miró fijamente los siete inyectores esparcidos por el suelo. Hoy sería otro día sin dormir. En algún momento, no fue tan diferente de su vida pasada. Y esto es un verdadero simulacro, idiotas. Dijo Pelidoz, levantando la barbilla con los brazos cruzados en una postura erguida. Delante de su pequeño cuerpo había un enorme inyector cuya forma era completamente distinta a la anterior. Pelidoz se había concentrado únicamente en absorber y expulsar energía. Trabajó durante días para condensar todos los taladros en uno solo enorme. Había gemas adheridas a la parte superior y tubos extraños conectados a la plataforma de deformación. Estaba orgullosa de su nueva creación. Con este taladro, podría proporcionar suficiente energía al warp pad durante horas sin parar. El planeta no podía generar ninguna gema, pero eso no significaba que el núcleo estuviera ausente. Sólo necesitaba un taladro enorme para extraer la energía y dirigirla a la plataforma de deformación. Recordó todas las explosiones que tuvo que manejar en el proceso debido a la energía inestable de los inyectores. Había marcas de suciedad alrededor de su cuerpo y su cabello, que alguna vez fue verde claro, se había vuelto más oscuro y lamentable. Era como un niño que cayó accidentalmente a la alcantarilla después de saltar de un avión sin paracaídas. —Te llamaré super taladro X-23. —Serás mi sudoroso pase a la Tierra. Con las manos llenas de energía, presionó el inyector. Las patas de metal se clavaron en el suelo y los taladros penetraron en la Tierra. La energía llenó el warp pad y una luz surgió de todas partes. —Está funcionando. Gritó Peridot con todas sus fuerzas. Corrió apresuradamente hacia el warp pad y lo tocó con ambas manos. Estaba intentando definir una dirección para la propagación usando su propia gema. Sintió una enorme cantidad de información llenando su cabeza. Toda la información sobre todas las rutas espaciales, conceptos que no podía entender y las leyes del espacio-tiempo, todo llenó su cabeza a la vez. Nunca había sentido un dolor tan grande. El dolor era tanto que se quedó sin palabras. Ni siquiera pudo recobrar el sentido y notar que el suelo temblaba terriblemente. El taladro se estaba volviendo inestable y el núcleo del planeta estaba perdiendo su energía externa. Instintivamente, Peridot comenzó a organizar toda la información interminable en su cabeza. Intentaba restringir la información para reconocer sólo la energía oscura. Sus intentos fueron inútiles y fracasó una y otra vez. No le quedó otra opción. Lo único que pudo hacer fue tragarse el dolor. En lugar de reducir, aumentó la señal. No sabía cómo lo hacía, pero seguía aumentando la cantidad cada vez más. Grieta, el sonido de algo rompiéndose llegó a sus oídos, pero ella no estaba en sus sentidos normales para notarlo. Estuvo atenta a cualquier turbulencia en la señal. Su cuerpo se convulsionaba, se desmayaba y sufría espasmos una y otra vez. Se mantuvo en ese terrible estado hasta que apareció una señal débil. Pero era demasiado débil, casi como si la propagación se hubiera debilitado deliberadamente para ser indetectable. Necesitaba una ola más fuerte para conectarse. Sólo un poquito más. Grieta. Con el sonido de algo rompiéndose, el pequeño cuerpo fue cubierto por la luz y levitó en el aire. El suelo alrededor se había vuelto más oscuro, completamente seco. El taladro estaba sobrecargado, no había más tiempo. ¡Bam! Se produjo una gran explosión, pero Peridot no podía saberlo. Ella ya había abandonado el planeta. Una luz descendió del cielo, revelando una pequeña figura verde en el desolado desierto. La figura, cubierta de babá, sudor y suciedad, luchaba por abrir los ojos, que brillaban como cristales. Su gema estaba rota y se retorcía de dolor. ¡Ah! 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 Gritó Peridot, incapaz de articular más palabras. Sus uñas se clavaron en su demácrado cuerpo, dejando marcas por todas partes, pero el dolor persistía. Su sufrimiento no era físico sino mental. El uso abrumador de su habilidad de evaluación la bombardeó con información de golpe, dejándola desorientada. Peridot no podía reconocer su entorno ni su estado. La sobrecarga la dejó aturdida. ¡Ah! ¡Ah! Sonaba como una máquina rota, capaz sólo de emitir unos pocos sonidos. Finalmente, dejó de gritar. Su mente vagaba. No podía decir si estaba presente o en otro mundo. Los días pasaban en un ciclo monótono. Su único consuelo era una sensación esponjosa que ocasionalmente la envolvía. Cada vez que su mente se aclaraba, intentaba tocar su gema y analizarla, sólo para encontrarse con un dolor más intenso que dejaba su mente en blanco nuevamente. Su gema, que alguna vez fue vibrante, se había apagado hasta adquirir un tono pálido. Peridot se sentía débil, apenas capaz de mantener su miedo. A pesar de su terrible estado, intentó analizar su gema repetidamente hasta que su mente se quedó en blanco. Cuando el dolor se volvió insoportable, se aferró con fuerza a la fuente de la sensación esponjosa. El dolor persistió, pero su mente encontró un mínimo de consuelo. Los días se confundían. Pensó que la muerte podría ser menos dolorosa que la vida, pero no pudo decidirse a terminarla. Cuando su mente se fue a un lugar extraño, sintió humedad en sus mejillas, un rayo de esperanza. Le recordaba el cariño que sentía con su abuela. La extrañaba mucho. Peridot se sentía como si un ángel la protegiera, incluso en medio de su sufrimiento. No seguía ninguna religión, pero creía que así debía sentirse tener un ángel. Con un ángel a su lado, ella no podía rendirse todavía. Su espíritu exhausto siguió luchando. Después de días sin progreso, finalmente apareció una luz verde. Peridot identificó la fuente de su dolor y sabía que necesitaba cambiarla para encontrar alivio. Movió sus manos temblorosas hacia su gema, usando toda su energía restante para cortar el canal del dolor. Lo intentó, pero su cuerpo no aguantó el esfuerzo por mucho tiempo. Necesitaba ser más eficiente. Al principio, movía su energía de forma imprudente, pero ahora la dirigía con cautela, utilizando sólo la cantidad adecuada para cada proceso. Era una tarea delicada y ardua. La gema agrietada se realineó lentamente, formando una línea limpia y recta. Poco a poco, hasta que por fin llegó al punto que necesitaba. El dolor disminuyó, llevándose consigo el calor de su piel, el sonido del viento y la preciosa sensación esponjosa. El mundo se volvió negro. Ella estaba viva, pero casi en estado vegetativo. Peridot perdió todas sus funciones involuntarias. Esta era la única forma de detener la sobrecarga de datos. Dividió su mente en dos partes. Su mente primitiva e involuntaria analizó los datos, utilizando energía y dejando su cuerpo débil, pero manteniéndola con vida. La parte restante era su mente lenta y voluntaria. Ella intentó mover su dedo pero no sabía cómo. ¿Qué músculos mover? ¿Cuánta energía utilizar? ¿En qué dirección? Necesitaba responder todas estas preguntas para mover el dedo. Peridot sintió una tristeza tremenda. No porque hubiera perdido sus sensaciones físicas o la vista, sino porque nunca más podría sentir esa sensación cálida. Su gema emitía luz sin saberlo. Su cuerpo estaba deformado por su estado emocional. Mientras su mente se alejaba, ella trató de calmarse. Peridot pensó en su abuela, las torpes galletas que hacía, su rostro amable y sonrojado después del elogio y la expresión triste mientras veían Steven Universe juntos. Esto le calentó el corazón. La luz de su gema se desvaneció a un tono pálido. Al menos todavía estoy viva, pensó, tratando de aliviar sus preocupaciones. No sabía cuánto tiempo podría mantener esa mentalidad. Sentía que el mundo la estaba poniendo a prueba constantemente. Ella estaba tan cansada de todo. Tal vez este no sea el mundo de Steven Universe, sino mi celda especial en el infierno. Reprimió esos pensamientos. Necesitaba algo más en qué pensar. Peridot se propuso una meta. Moveré un dedo. Y pasaron los días. Ella se concentró en mover los dedos, pero no logró avanzar. En un momento en que analizaba sus manos, el mundo oscuro adquirió una breve imagen. Esto le dio una idea. ¿No puedo sustituir mi visión analizando el entorno? Peridot decidió intentarlo. Extendió su energía y escaneó los datos a su alrededor. Su mente se quedó en blanco otra vez. Nunca había intentado analizar algo sin usar las manos durante más de un breve momento o sobre un área amplia. Cuando su mente se aclaró, trató de comprender lo que había sucedido. El análisis no tenía fin. Cuando intentó acceder a la información, todos los datos de la zona llenaron su mente. Instintivamente, Peridot nunca hacía más de lo que podía manejar. Incluso ahora, su gema analizaba constantemente la información que ella le había delegado. Analizó muchos puntos de su gema pero no pudo acceder a la fuente de sus poderes. Sabía que existían, pero su gema no tenía los datos. Entonces, ¿de dónde provenían sus poderes? Nunca había visto un caso similar en la serie. Tal vez sea porque soy diferente. Peridot no estaba hablando de ser protagonista sino de su existencia intrínseca. Ella era una reencarnación. ¿Cómo procesa la gema mi alma? Tal vez por eso no había nadie en el jardín de infantes. Recordó a Matista, que despertó 500 años más tarde que los demás. ¿Y si yo también me despierto tarde? No lo sabía. Su cuerpo parecía estar bien, pero no podía estar segura. Hasta ahora, no tenía a nadie con quien comparar su altura. A juzgar por los agujeros agrietados en las paredes, debía ser pequeña, pero no sabía hasta qué punto. Sin embargo, era una hipótesis plausible. Tal vez pasé 100 años en ese agujero y por eso no había nadie en el jardín de infantes. Se estaba resolviendo un misterio sobre su existencia. Pero saberlo ahora parecía inútil. ¿Cómo podría controlar los datos de evaluación si no podía analizarlos? La única manera es intentarlo una y otra vez. Peridot pensó que si podía controlar los datos en el futuro, podría detener o reducir la sobrecarga y recuperar sus sentidos. Por ahora solo quería una cosa. Quiero ver. El tiempo sin ver fue terrible. Se sentía vulnerable y frágil. Al igual que en el jardín de infancia, tuvo que volver a esforzarse mucho. Quiero descansar, pensó desesperanzada. Peridot intentó analizar nuevamente el área que la rodeaba y se desmayó. Y lo hice punto apóstrofo. Peridot percibió formas geométricas en un pequeño radio a su alrededor. Las formas no tenían colores ni sensaciones. Lo bueno era que podía permanecer en ese estado durante horas. La evaluación no se detenía mientras mantuviera su mente activa y le proporcionara energía. El poder mental y el control de energía de Peridot habían aumentado significativamente debido a sus acciones anteriores. Era más fácil sentir un radio bajo que analizar todo el espacio. Se desmayó varias veces mientras analizaba el suelo, solo para descubrir que estaba en un desierto. Apaisal trató de analizar cada grano de arena. La revelación más impactante fue la identidad de su ángel de peluche. Ella yacía en el vientre circular y suave de una enorme bestia rosada. ¿Por qué está aquí el león de Steven? León, un animal mágico capaz de manipular dimensiones y teletransportarse usando su gruñido, fue uno de los personajes más icónicos de la serie y un compañero confiable de Steven y Conie. Pero ahora, este ser mágico estaba usando su cuerpo como almohada. Peridot sentía curiosidad por su peculiar biología, pero su mente estaba tan agotada que temía que algo grave le sucediera a su inestable mente si intentaba analizar a León. Contuvo su curiosidad con miedo y se prometió a sí misma estudiar el cuerpo de León algún día. Vuelve a la normalidad. Pensó Peridot, intentando organizar su mente. La presencia del león le proporcionó muchas ideas sobre la historia original. Steven aún no conocía a León, lo que significa que nació en algún momento después de la muerte de Rose Quartz y el comienzo de la serie. Es una pena que no haya nacido después de los acontecimientos de la serie. Las gemas de cristal al principio del programa tenían una actitud hostil hacia las gemas desconocidas. Si se descubre mi identidad, tal vez las gemas de cristal tomen represalias contra mí y quede atrapada en una burbuja. Afortunadamente, el león es sólo un animal pasivo con una inteligencia básica y una personalidad estoica, pensó, aliviada. En comparación con involucrarme con personajes humanoides, tuve suerte de encontrar a León. El efecto mariposa debería ser soportable por ahora. A pesar de estos pensamientos, la energía de su gema se estaba volviendo inestable debido a su ansiedad. No quería involucrarse en la historia original. Después de sufrir tanto, sólo quería una vida sencilla. Necesito un disfraz. Peredot quería vivir entre los humanos incluso después de reencarnarse en una gema. Pero su piel era verde y tenía una gema incrustada en la frente. ¿Cómo podría hacerlo posible? Recordó que las gemas tenían el poder de cambiar sus cuerpos pero no el tono de su piel ni las gemas. Peredot intentó imaginar energía envolviendo su cuerpo para hacerla más alta usando sólo los poderes de su gema, pero sintió que su gema se volvía inestable y se detuvo. ¿Qué pasa? Lo intentó una y otra vez, pero su gema seguía mostrando energía inestable. Peredot tenía un mal presentimiento al respecto. Sabía que sus poderes eran débiles, pero al menos existían. Ahora no podía condensar su energía natural como antes. Toda la energía que rodeaba su cuerpo se encontraba en un delicado estado de estabilidad. Incluso las emociones menores podían influir en su equilibrio energético. Esto es peor de lo que pensaba. De alguna manera, Peredot logró detener su dolor, pero su cuerpo estaba constantemente al límite. Parecía que siempre estaba en modo de emergencia, con todas las funciones básicas liberadas para soportar tareas pesadas. No, tal vez pueda reemplazar la transformación natural con la transmutación. Peredot intentó mover una sustancia oscura alrededor de su dedo y cambiar su piedra. Funciona. Su dedo índice se había vuelto más grande que los demás dedos. Segundos después, su dedo volvió a la normalidad sin que ella lo hubiera querido. ¿Por qué? Intentó concentrarse de nuevo, pero en el momento en que la energía se debilitó, el dedo volvió a su estado original. Este es un proceso activo y, pensó. Hasta ahora, Peredot había utilizado su habilidad de transmutación sólo en objetos. Sólo necesitaba usar energía por un instante y los resultados permanecerían. Sin embargo, su cuerpo estaba hecho completamente de energía, sólo una simulación de un estado físico creado con energía oscura. Para crear el disfraz perfecto, tendría que proporcionar una cantidad constante de energía, tal como lo hacía con la evaluación. Sin embargo, esto requería un nivel de precisión aún mayor. Necesito encontrar una manera de automatizarlo. Peredot comenzó a analizar su gema nuevamente. La gema era como un cerebro que contenía toda la información sobre su cuerpo, sus poderes y su memoria. Sin embargo, era muy diferente de un cerebro humano. No hay otra manera. Necesito seguir intentándolo una y otra vez. Peredot estaba cansada. Sentía que sólo necesitaba cambiar su perspectiva, pero momentos después de su éxito, se enfrentó a un desafío aún más problemático. Cuando vio al león rosa duemiendo pacíficamente, sintió envidia. Y Peredot repetía la misma rutina día tras día. Practicaba la valoración por la mañana, la transmutación por la tarde y practicaba la caminata por la noche. Antes, sólo podía ver formas durante largos periodos, pero ahora podía ver siluetas. Incluso sin colores, fue una mejora significativa en comparación con antes. Respecto a la transmutación, Peredot notó que no era eficiente cambiar su altura o extender su cuerpo, por lo que se centró en tres cosas básicas. Cambiar su tono de piel y cabello, y ocultar su gema. El cuerpo físico era sólo una ilusión, pero la gema tenía restricciones sobre cuánto podía ser alterada. Gracias a la transmutación, pudo superar estos límites, pero requirió un proceso aún más complejo que simplemente usar su transformación. Necesitaba pensar en cada aspecto de su cuerpo y estandarizar el proceso en su cerebro para mantenerlo transmutado mientras proporcionaba sólo una pequeña cantidad de energía. Aparecieron pequeñas grietas en su gema cuando Peredot separó su mente deliberada en pequeños fragmentos para simular un proceso automático. Si una gema hubiera visto esto, se habría sorprendido por la locura de hacerse daño a sí misma. Peredot había desarrollado un pensamiento paralelo artificial. Sólo necesitaba comprender cómo se realizaba el proceso, delegar esta tarea a una parte de su mente y, finalmente, aportar la cantidad de energía necesaria. A pesar de todos los eventos desafortunados por los que había pasado, Peredot tenía un buen control de la sustancia y energía oscuras, lo que hacía que el proceso fuera más fácil. Sin embargo, este proceso estaba restringido a cambios simples o inmutables. Su piel ahora tenía un tono claro, su gema simulaba una textura similar a la piel y una luz extraña distorsionaba la percepción de su gema. Aparecía como una humana perfecta con cabello oscuro y piel blanca. La única anomalía eran sus ojos verdes, similares a una joya. Sus ojos estaban en un estado extraño y agrietado que aún no podía comprender del todo. Aunque había estudiado su gema, era sólo una parte del sistema neuronal. Su cuerpo aún estaba lleno de misterios. Las gemas caminan naturalmente sin preocuparse por el sentido común. ¿Será que soy demasiado neurótica? Bueno, no hay nada de malo en tomar precauciones, pensó. Pelidot podía parpadear, pero no podía caminar como antes. Los humanos son increíbles por poder caminar con tanta facilidad. Pelidot recordó cuánto lucharon los científicos informáticos para lograr que una ya aprendiera a caminar en su vida pasada. La razón era clara. Tenía muchas cosas en las que pensar. No era un proceso sencillo ponerse de pie, necesitaba encontrar un equilibrio perfecto para su cuerpo y hacerlo con cada paso que daba. Su mente ya estaba sobrecargada de pensamiento paralelo. Si su mente primitiva todavía estuviera funcionando, habría tenido dolores de cabeza interminables. Simular algo tan complejo como caminar y automatizarlo parecía más difícil que crear un superinyector para destruir la Tierra. Sin embargo, Pelidot estaba satisfecha con los resultados que había logrado. Al menos nadie la reconocería como una gema a primera vista. Ella usaba a Lyon como bastón todas las noches. Caía al suelo segundos después de ponerse de pie y Lyon le mordía el cuello diligentemente y la ponía en la postura correcta nuevamente. Pelidot se sintió conmovida por el león rosado y perezoso que permaneció a su lado durante el aburrido proceso de acostumbrarse a caminar. Pero no podía entender por qué de repente comenzó a poner la boca arriba. León le mordió el cuello estoicamente y la colocó sobre su espalda. Segundos después, León corrió hacia el desierto nocturno. Ni siquiera quería recordar lo asustada y abrumada que estaba por la vista que cambiaba rápidamente a medida que Lyons movía. ¿Por qué haces esto tan de repente? El león no solo caminó, sino que también saltó tan alto que no pudo sentir el suelo incluso después de usar su evaluación simplificada en un rango enorme. Su corazón no latía, pero su mente estaba realmente asustada, con su gema emitiendo una luz cada vez que León saltaba alto. Pensé que tener trastorno de estrés postraumático por los Warp Pats era suficiente, pero ahora estoy desarrollando un nuevo trauma con grandes espacios, pensó, arrepentida por el León rosa. Los días en el desierto seguían la misma rutina aburrida, a excepción de las noches con los leones caminando. Necesito un pasatiempo En su vida pasada, Pelirot jugaba hasta la medianoche con sus amigas los fines de semana y veía alguna serie después del trabajo. Pero ahora, su vida estaba en peligro. Extrañaba esas actividades estimulantes. Pelirot empezó a dibujar figuras humanas en el suelo. No podía reproducirlas perfectamente porque era como dibujar con un ratón, pero al menos podía divertirse un poco en su desafortunada vida. Sus dibujos se fueron haciendo más precisos día a día hasta que un día León abrió un portal de la nada y le mordió el cuello. La repentina acción del León asustó a la pobre Pelirot en medio de su pasatiempo. Espera, ¿qué estás haciendo? Sin darse cuenta de sus pensamientos, León la arrojó al portal sin dudarlo. Así fue como su aburrida vida en el desierto tuvo un final abrupto.